¿Cómo estás Silvia? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias por llamarme y un gran saludo a toda la audiencia. Bueno, ustedes están cuestionando precisamente la apertura de las importaciones. ¿Cuál es precisamente lo que les va a afectar a ustedes esto? Bueno, es un poco volver a políticas viejas. Nosotros lo veníamos diciendo antes de las elecciones porque el presidente Milley tenía un alineamiento ya en su política económica de este tipo de aperturas. Nosotros lo hemos visto cada vez que se ha abierto el mercado de esta manera. ¿A quién afecta específicamente? Cada medida que se toma tenemos que ver a quién afecta y a quién favorece, por supuesto. Estas medidas fueron las que tomaron. Nosotros tuvimos un comunicado desde FECOFE bastante contundente en esta oportunidad porque hemos esperado el tiempo lógico de los primeros meses de gobierno pero hoy estamos diciendo que estamos volviendo a los tiempos de Martínez de Hoz, a los tiempos de Cavallo Menem, del arruismo, a esas medidas económicas. Si uno escucha el proyecto económico de Martínez de Cavallo terminando el menemismo y cuando comienza el del arruismo, va a escuchar las mismas palabras de las propuestas que están haciendo hoy por hoy las medidas del presidente Milley. Es empobrecer a la clase media y baja, por supuesto, que ya está empobrecida porque no veníamos de una panacea a eso, estamos de acuerdo. Pero hay medidas que demuestran que siempre se puede estar peor. Entonces, la producción a mediana y baja escala va a estar afectada para peor, por supuesto. Y esto va a repercutir en los pequeños productores y, por supuesto, también en las cooperativas que es lo que nos afecta. Claro. ¿Y hacia dónde orientan, digamos, ustedes están viendo que están orientando estas políticas? Bueno, evidentemente, volvemos al viejo, fracasado y dañino método de exportación e importación. Exportación de materias primas, importación de alimentos elaborados. No hay forma de que esa relación favorezca a los más chicos. Estamos favoreciendo a los más grandes. Estamos subsidiándole el trabajo a los de afuera, porque no nos olvidemos que en esta importación de alimentos, aparte de afectar a los pequeños, se suspende por 120 días el cobro de percepciones de IVA y de ganancias. Y la importación de alimentos, que se pagaba 30, 60, 90 y 120 días, se paga 30. O sea, le estamos subsidiando, y que la palabra subsidio es mala palabra, estamos subsidiando el trabajo a la gente de afuera. ¿Y cuál es la medida...? Acentada a la motero, por supuesto. ¿Cierto? A la motero, por supuesto. ¿Y cuáles son las medidas que van a tomar ustedes, o que piensan tomar? Bueno, nosotros, por supuesto, siempre desde nuestra posición, de oponernos a este tipo de medidas económicas, ¿no es cierto?, de medidas de proyecto de país. Nosotros tenemos planteado un proyecto de país con algunas variables, que ya lo venimos repitiendo en otros gobiernos, que tienen que ver, digamos, con el desarrollo de un proyecto de país inclusivo, que haga foco en las personas y en el trabajo, y no en el capital y la finanza, y que desarrolle a los pueblos del interior, a las economías regionales, y esa es la forma de un país integral en donde haya trabajo y no se avasallen la soberanía de los argentinos, donde el alimento esté en el centro del modelo. Entonces, vamos con este proyecto, pero, o sea, golpeamos la puerta y hoy no nos escuchan. Tiene que ver con el acceso a la tierra, tiene que ver con políticas impositivas diferenciadas, con una nueva ley de arrendamiento, con financiamiento para las cooperativas y las pymes para capital de trabajo y agregado de valor. Con eso tiene que ver un proyecto de país inclusivo. Bueno, obviamente, si hacemos un poco de historia y la misma nos enseña que ha fracasado la teoría del derrame. Exactamente. Eso lo dijiste en una conferencia. Claro, obviamente, me parece que eso quedó claro, la teoría del derrame fracasó, y bueno, hay que ir por otro camino, y el camino que nosotros proponemos es el camino del desarrollo sostenible, con un Estado presente, fundamentalmente, un Estado presente que regule, que articule y que sostenga los efectos devastadores de la concentración. La Federación forma parte de la Mesa Agroalimentaria Argentina. ¿Qué reunión han tenido y cómo han trabajado en la misma? Bueno, nosotros, la Mesa Agroalimentaria Argentina son cinco organizaciones, está abierta más, está la FECOFE, la UTT, el Movimiento Campesino Somos Tierra, la FONAT y las bases federadas. Sí. Nosotros conformamos, estamos muy preocupados, y todos y todas las organizaciones, y conjuntamente la Mesa, en el sentido del que te estoy hablando, nos manifestamos ante estas políticas. Nosotros estamos muy preocupados por los pequeños y medianos productores. ¿Queremos una reunión con el Ministro, con el Secretario de Agricultura? No la hemos logrado, no la hemos logrado, pero plantearle estas cosas. Aparte, la Mesa Agroalimentaria Argentina apunta al desarrollo del mercado interno, a las economías regionales, al país, al otro campo, a lo que nosotros denominamos el otro campo, el campo que alimenta. Está la Mesa de Enlace, nosotros no nos queremos oponer a la Mesa de Enlace, entendemos que la importancia del campo que exporta, pero hay otro campo, hay otro campo que está invisibilizado, y ahora esa diferencia y esa invisibilización se profundizó. Hoy la exportación está en el centro del modelo, y nosotros y todos los que producimos alimentos estamos invisibilizados, y necesitamos ser protagonistas de nuevas políticas públicas, sentarnos con el gobierno y prestar atención al país que alimenta. Un país se hace desde adentro o no se hace. Totalmente. Bueno, el cooperativismo ha traído muchísimos beneficios a mucha gente que sigue trabajando. ¿Cómo está la actividad? Bueno, la actividad está bastante complicada. Está complicada en todos los sentidos, ¿no es cierto? Fíjate que había poco crédito, ya no hay nada, los costos se fueron a las nubes, hay una recesión impresionante, así que si hablamos de cooperación, pertenezco a una cooperativa agrícola ganadera, soy de Amstrum, de la provincia de Santa Fe, Pampa Húmeda. No miran los costos de producción, que muchos productores agropecuarios pensaban en un cambio y que en mi ley era la solución para ese cambio. Hoy, después de una sequía tremenda, si no tenemos en agropequeños productores una buena cosecha, estamos complicadísimos. Así que si están complicados los productores, están complicadas las cooperativas. Claro, y con este panorama que estás dando, digamos, si hablamos de un interior profundo, me imagino que está mucho más complicado. Por supuesto, y tenemos cada vez más población que emigra a las grandes ciudades si no industrializamos la ruralidad, si no llevamos la industria al campo, si no desarrollamos el valor agregado en los pequeños, porque el campo adentro no está disociado de la sociedad. Nosotros necesitamos desarrollar agregado de valor para que haya más trabajo en los pueblos. Tenemos las concentraciones urbanas más grandes del mundo, en las grandes ciudades, en Buenos Aires, Rosario, Córdoba, arriba del 95%, y un interior despoblado. Todo lo que eso provoca, ¿no es cierto?, en cuanto a soberanía, no solamente alimentaria. Totalmente. En el sectorial, descuidamos todo. Así que necesitamos políticas de Estado orientadas a un desarrollo territorial. Y las cooperativas son la herramienta fundamental para ese tipo de desarrollo. Bueno, esperemos que este gobierno revea la situación para esta necesidad, más que necesidad, es un derecho de toda la población argentina a llevar su plato de comida a la mesa. Nosotros decimos siempre que el alimento es un derecho, y el Estado es un actor comprometido en generar las condiciones que garantiza ese derecho. Así que, sí, esperemos eso. Bueno, no queda... Si soy pesimista, ¿no? Sí. Pero lo que necesitamos es un Estado presente. Nosotros no somos un país. Tenemos nuestras características, no nos podemos comparar con nadie, ni con Francia, ni con España, ni con Venezuela, ni con nadie. Somos la Argentina con un país, con una capacidad muy grande, con poca gente viviendo, con mucha producción. Entonces tenemos que atender esas características que tenemos y conformar un proyecto productivo para nuestro país. No mirar hacia afuera y no podemos copiar nada porque somos diferentes. Silvio, le agradecemos estos minutos que tuvo para con nuestro programa, que tenga muy buena jornada. No, por favor, a disposición. Y dejame que le mande un saludo a la Federación de Cooperativas Cañeras y Agropecuarias de Tucumán, con quien nos reunimos hace muy poquito. Y los palacios puedan unir a nuestra Federación. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Hasta luego. Estábamos en comunicación con Silvio Antinori, Vicepresidente de la Federación de Cooperativas Federadas, FECOFE.